¿Qué hace usted aquí? Yo solo vine a entregarle el regalo de cumpleaños al niño. Váyase. Váyase y llévese su regalo. Voy a llamar a la policía y váyase. Yo solo vine a entregarle el regalo de cumpleaños antes... antes que nadie. Le suplico, señora. Devuélvame a mi hijo. Váyase, lárguese, lárguese de mi casa. ¡Lárguese! ¡Váyase! ¿Qué hace usted aquí? ¡Le advertí que no se acercara a mi hijo! Por favor, váyase. No, esta mujer no se va. Hasta que llegue la policía. ¡Pierre! ¡Marca el 911! ¡Márcalo! Váyase. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Todo iba muy bien Hasta que Hasta que nació mi bebé Mi hijo Quiero ver a mi bebé Ya, ya Ya sabes El niño nació un poco débil Quiero ver a mi bebé Ay, ya, cállate Tu hijo no tiene nada Tiene que hacerle unos estudios Y tiene que firmar una autorización Vamos, fírmame aquí ¿Qué le pasa? Mi hijo, ¿qué le pasa? Me tienes que firmar aquí Ven para que lo atiendan Yo te ayudo, ven Rápido Rápido Mi hijo, mi bebé Ok, tranquila, tranquilita Luego me enteré que Lo que había firmado Era una autorización Cediendo a mi hijo en adopción En algún momento No pensó en denunciarlos Me amenazaron con hacerle daño A mi hijo Desde ese día Yo me dediqué a seguir A la señora Marina Y encontré el albergue Y platicando con uno De los trabajadores Me dijo que Que una familia Que se apellidaba Jensen De Los Ángeles Habían adoptado a mi hijo Gabriela Gracias No, al contrario Gracias a usted Por todo el amor Que le dio a mi hijo Y eso me basta Para vivir tranquila No te creo ni una sola palabra más Necesito hablar con la fotógrafa La Bea ¿Eso tampoco te puede ayudar a salir? No Ese es tu trabajo, mi hijo Ahora te digo algo Si no la buscas Al comer Tu amiguito Le va a ir bien mal Habla en español Ok La precisión de los suizos Óyeme Discúlpame por haberte metido en esto Yo sé que abusé de tu confianza Y de nuestra amistad Que este es el único chance Que tengo de salir ¿Me entiendes, verdad? Bea Entra conmigo Tú, embajador Te quedas quietecito aquí afuera ¿Ya está listo el avión? Pronto Hago lo que puedo Pero bueno, chico Apúrate Si no vas a tener la culpa De todo lo que pase aquí ¿Ok? I don't want you to go In that case I'll have another drink A little dried up I know, honey Virgencita, perdóname Que sueñes con los angelitos ¡Posicione! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.